La cacatúa sulfúrea es una magnífica ave blanca con cresta amarilla. Aves sublimes en peligro de extinción, víctimas de un tráfico de animales despreciable. En un puerto de Java, en Indonesia, la policía ha encontrado 24 cacatúas encerradas en botellas de agua vacías. Un caso de caza furtiva terrible para introducir ilegalmente estas aves exóticas que suponen una verdadera fortuna para los traficantes, ya que se venden por una media de 800 dólares en el mercado negro. Fue un descubrimiento macabro, porque de las 24 aves descubiertas, 7 estaban muertas y 4 fallecieron después de ser liberadas de esta cárcel de plástico. Un verdadero horror para los defensores de los derechos de los animales, que lanzaron una petición para castigar a los traficantes. Hasta la fecha, se han recogido más de 280.000 firmas. Actualmente, los responsables de estos delitos solo reciben una pena de cárcel leve y a menudo reinciden unos meses después de ser absueltos. Una injusticia inaceptable.